Salimos por la carretera que sale por Huancaro rumbo a la provincia de Paruro y hacemos el desvío en Yaurisque. La mejor entrada para el complejo arqueológico es por Yaurisque. ¿Qué tal mi gente? El día de hoy vamos a visitar unos complejos arqueológicos, vamos a visitar Tamputoco, Puma Orco, así es que acompáñame en la aventura de hoy. En Tamputoco podemos encontrar uno de los orígenes de la creación del Imperio Incaico, se trata de la leyenda que fue transmitida de boca en boca a través de los años de los hermanos Ayer. Nos encontramos en Puma Orco, que significa la montaña del Puma. Nos encontramos en un punto de inicio de la cultura Inca, se dice que hace muchos años cuatro hermanos salieron de esta montaña, que eran hijos mandados del sol para fundar un nuevo imperio. Pero también hay otra historia de Mancocapa y Himamao, que salieron del lago del Titicaca. Pero esta historia de los cuatro hermanos Ayer fue difundida de boca en boca a través de los años, como parte de una leyenda. Y muchas veces las leyendas no son tan lejanas a la realidad. En cambio, la creación de Mancocapa y Mamaoglio fue más creada por Inca Garcilaso de la Vega, para que el pueblo de su madre tuviese un mayor realce en su creación. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a poder ver el otro puma, el lomo, la patita y su cabeza. El afloramiento rocoso en el cual nos encontramos hoy parece que es una roca caliza, ¿por qué? Porque vemos la presencia de la erosión kárstica que solamente se da en este tipo de roca. Las creencias andinas jamás se dejan de percibir en estos lugares. La gente deja sus pequeñas ofrendas hacia la montaña. Y si te gustó este video no te olvides de dejarme un like. No te olvides de dejarme tus comentarios aquí abajo y déjame saber a qué otros sitios te gustaría que vaya o te gustaría conocer. Y si te pareció informativo este video dale un like. Y ya saben no se olviden de suscribirse a este canal y de activar la campanita de notificaciones para que le avisen cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!